¿Ya conoces el encanto que no se rompe de pureza haga y corel? Juntas dos tapas de pureza haga y por 20 pesos llévate un plato extendido o un tarro cafetero O por 15 pesos un plato pastel o un tazón sopero Participa del encanto que no se rompe de pureza haga y corel Come frutas y verduras Cerveza Sol invita al baile de los enamorados Sábado 10 de febrero, explanada de Carrefour Roberto Jordán, los babies, los cerreones Rigo Tobar Junior, los pasteles, los cuatro soles Organización Génesis, los sonorítmicos Acapulco Tropical y los espontureros Puertos en farmacias de la Orgo de la Terminal En los bailes Cerveza Sol, sé claro, evita el exceso